Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, my name is Rodolfo del Praduki. El día de hoy pues vengo súper entretenido, tratando siempre de estar súper alegre porque es la base fundamental del éxito. Yo siempre he dicho que la alegría que uno irradia ante su público es súper esencial, claro que sí, ¿no? Y viniendo en esta plataforma de Rodolfo del Prado con una sensualidad, a mí me encanta ser un chico sexy y me imagino que muchas de mis seguidoras también como María Hernández, que está allí en esa plataforma de Rodolfo del Prado. El día de hoy me fui a una ciudad y acabo de llegar así como avión, me fui a Trujillo y regresé por estas zonas y estos lares, tres horas de camino y tres horas de viaje, entre ir y volver. Pero acá estoy, nuevamente, tratando siempre de comenzar a desmenuzar el mundo del espectáculo como realmente se debe. En pocas palabras, como dicen aquí en los conos de nuestro país, O sea, María Hernández, arriba, compadre, con putas, tú sabes, bellochera, ¿no? Así hablan, ¿no? ¿Qué le parece? Hablan así, o sea, yo soy el único que va a poner el desierto, ¿qué pasa, covarito? Que venga la bototaxi, ¿no? La gente de los barrios habla así. Yo también había sido un chico de barrio, no lo voy a negar, ¿no? He vivido en un pueblo joven muchos años de mi vida, pero con la bendición de Dios he podido salir adelante y yo creo que cuando tú tienes esa energía para poder tratar de sobrevivir todas las cosas de la vida, terminas logrando, solamente poniendo un poquito de ti y un poquito de sabor. Y cuando tienes ese sabor, pues lo logras todo lo que tú quieres, solamente es cuestión de que te lo propongas. Y cuando te lo propones, lo logras. Así que, maravilloso público que quiero mucho, le mando un beso grandotote a todos ustedes. El día de hoy, quiero invitarle a todo mi público maravilloso que se suscriba a mi canal y que accione la campanita que entra por primera vez, obviamente. Aquellos que ya están, que me apoyen con los comerciales, porque de esa manera yo siempre trato de trabajar más y más y más para tratar de robarles una sonrisa, que es la idea. Quiero agradecer a todo mi público, muchísimas gracias por apoyarme y porque siempre estar conmigo, a todo el público maravilloso que me ve en esta plataforma. Y el día de hoy vamos a hablar fuerte y claro, y estamos hablando de todo lo que ha pasado en la Navidad y cómo se han portado los famosos, ¿no? Claro, porque ellos también pasan la Navidad. Ellos también la disfrutan de una manera incalculable y nosotros tenemos que comenzar a decir de qué manera ellos disfrutan la Navidad. Y lo hacemos con mucho cariño, a pesar de que no se lo merecen algunos, pero igual, ¿no? Vamos a hablar fuerte y claro el día de hoy de una mujer que es querida muy poco en México. Yo creo que en México es más odiada que querida, ¿no? Que la gente no la puede ver y no la puede soportar por obvias razones, ¿no? ¿Y a quién me refiero? Me refiero a Sarita Sosa. Pero no solamente vamos a hablar de Sara, vamos a hablar de Anel Noreña, vamos a hablar de José Joel y también un poquito del Brian y de Marisol. Vamos a hablar de toda la familia Noreña Sosa, de, pues, Sarita y de José, no, del Brian. Ay, sí, el Brian, hoy hace tiempo que no hablamos de él, ¿no? Pero siempre hay, pues, un poquito para él también, con ajita y pimienta, bien sazonado. Porque se lo merece, porque vamos a decir que no. Ay, cusí, cusa, ¿no? Saladá, familia, claro. Sarita Sosa se presentó en un programa de televisión llamado Sal y Pimienta. Ella fue allí para poner el comino que le faltaba. Y todos nosotros desde esta plataforma sabemos que Sarita no trata de no mencionar a la familia Noreña, ¿no? Ella está callada como, ay, ¿cómo podríamos decir? Ella es como Shakira, ¿no? Ciega, sordomuda. Y lo fue a lo largo del tiempo y lo vimos toda la prensa. Cuando José José había fallecido y los hijos salían desesperados por buscar a su padre. Algunas personas dicen, que he escuchado testimonios de uno de mis seguidores, que los hijos de José José, los Noreña, o los Sosa Noreña, o de lo revés, ¿no? Los Sosa Noreña habían planificado todo esto haciendo una maldad. Una maldad para dejar mal parada a Sarita, es lo que dicen por allí. Pero yo creo que una evidencia de una cadena de televisoras hablan mal que más que dicen que no dicen por allí. Hablan más una imagen que mil palabras. Todos nosotros vimos cómo ella se portó de la peor manera ocultando a su padre, mientras que los hijos de José José, los mexicanos, queridos en México y amados en México y también en Perú, pues buscaban a su padre desconsolados, mi querido José Joel y también mi querida Marisol. Y nosotros, conjuntamente con Rodolfo del Prado, somos cristianos. Dios, oh, y que te pasamos hermanos en Cristo. ¿Alguien le puede anexar este programa a mi querida amiga Marisol Sosa? Yo lo anexo igual, igual que a Joel, pero alguien me puede dar una manito. Rodolfo, laura, mi hijo, tú que estás allí, mi vida, mi tesoro, ¿no? Me pueden dar una manito avisándole a la familia, que estoy hablando de ellos. Pero, en fin, ella apareció en ese programa llamado Sal y Pimienta, pero desde su casa, desde su departamento ella salió allí. Y comenzó a hablar, ¿no?, dentro del programa y preparó un plato típico que preparan los mexicanos en Navidad. Y, verdad, por cierto, quiero decir una cosa. Me encantaría probar el pozole, esa base de maíz, según lo que estuve averiguando, ¿no? Y me encantaría probar, porque a mí me encanta la trayuda. ¡Oh, qué rica la trayuda! No solamente la trayuda, mi querido pueblo mexicano, amado de mi corazón, que los quiero un montón. Me encantan también los takuchis. ¡Ay, qué rico! Acá en la vuelta de mi casa hay una señora que vende tacos, creo que mexicana, con su frejolito, su pancito así delgadito, dobladito. ¡Ay, con su... ¡Qué rico! ¡Ay, yo ahora estoy en el norte! Acá no venden tacos. Tengo que rezar a Lima para poderlos probar. Sigamos. Preparó el pozole y decía ella, dentro de la entrevista, que era la segunda Navidad que pasaba sin su padre. Porque recordemos que José José se furió y ya, pues, esta es la segunda Navidad, así que pasa sin la familia. Ella estaba un poco afligida y triste por las cosas que han pasado y, pues, recordando a su padre, tratando de darle un homenaje, preparando aquel pozole que le gustaba a su padre. Yo me pregunto desde acá. Como tú dices, ¿no?, que Brian es hermano tuyo, ¿no?, y que puede ser el hijo de José José, ¿por qué no llamabas a Brian y lo presentaste en tu casa ahí y se pusieron a preparar el pozole y se pusieron a comer, mamacita linda? Y se ponían ahí a tragarse los dos, a tragarse el pozole, los dos. Porque si tú dices que honras a la imagen de tu padre, a la memoria de tu padre, haciendo este plato típico, que es riquísimo, por lo que tengo entendido, entonces, mamacita, pues, debiste saberlo honrado también cuando sus hermanos comenzaban a buscar a su padre. Debiste haberlo honrado también cuando algunas estrellas famosas de México quisieron verlo y supuestamente no se pudo, no sé si porque él no quiso o no sé si, porque esto se pone un poco turbio, ¿no? No sé si porque él no quiso, no sé porque si tú no quisiste, no sé. Pero esta historia de José José es de algo de nunca acabar. Nunca vamos a descubrir realmente fue la verdad. De repente José José no quiso ver a sus hijos, ¿no?, de parte de la otra familia y de repente no quiso ver a ninguna estrella, no quiso ver a nadie, solamente quiso quedarse con Sarita. Pero ella se ha ganado una mala fama por todas las cosas como no la supo decir, porque en su momento pudo haber salido a decir, yo no, mi padre no quiere ver a nadie y como no quiere ver a nadie, váyanse al demonio, no quiero que estén aquí. Pero no, ella se quedó callada y solita se ganó la fama. A pulso se la ganó, ¿no?, a pesar que dicen que hablan mal algunas personas de las noreñas sosa o de las sosa noreñas, cualquiera de las noreñas, el orden de los factores no altera el producto. Igual todo es importante. Júntate mamacita con el Brian allí y los dos pónganse a comer pozole, porque el otro, que no es el hijo del viento, el ventilador, ¿dónde está el ventilador?, ¿dónde está?, comencemos a prender el ventilador, porque si en este caso aprendamos el ventilador en máxima velocidad, oye, préndete maldito, no quiere prender, pero acá está el ventilador, claro que sí, dándose el aire, él es el hijo del aire. Ahora que él está allí, pues dando vueltas, comí como una marmota, porque, mmm, cachetón, no te habrás comido, mi querido Brian, el panetón y el chocolate y todo lo demás de la cena, porque debes estar recontrainflado, querido. Ya no vas a parecer el Kiko, vas a parecer la barriga. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Pero volvamos. Se hubieran juntado los dos y de esa manera hubieras honrado también, pues, ¿no?, la memoria de tu papá. Por otro lado, hay que decirlo, la familia Noreña Sosa, o Sosa Noreña, ellos salieron en la portada de la revista TV Novelas, ¡oh!, recordando viejos tiempos, hay que decirlo, porque ellos siempre han salido a lo largo del tiempo en la portada de la revista TV Novelas. Toda la familia junta, en aquella portada, pues, estuvo Anel Noreña, estuvo también José Joel y estuvo Marisol. Bonita la portada, déjenme decirlo, ¿sabes? Es una familia, decían, somos una familia muy unida, ahora nos hemos unido mucho más en el nombre de Jesús, porque somos cristianos, somos felices y somos mucho más felices, ¿por qué? Somos mucho más felices porque tenemos el testamento de José José, dijo Anel. Anel, ya se viene mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Ay, mamacita, pues déjame un regalito a Rodolfo del Prado, mi querida, somos hermanos en Cristo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Entonces, ella habló del testamento y dice que fue una corona de protección que José José le dejó a ella y le dejó a sus hijos. O sea, ¿quiere decir que José José no protegió a la otra hija? qué horror, ¿no? o sí, no sabemos cosas de Lorinoco que tú no sabes y yo tampoco ay chicos, yo voy acá con tal de hacerlo reír, ¿qué no haría? me voy a calatear como la chancholina y de esa manera todos van a decir oh my god, no me vetan el programa y me dejan de seguir ahora que estoy un poco gordito por toda la cuarentena peor todavía bueno, ella dijo que José José le había dejado el testamento y era una corona de protección para ella, ya que ella no tiene una pensión que en la vale, ¿no? estamos igual que Perú y está igual que México, que los artistas no tienen pensión y lamentablemente tienen que vivir el día a día bueno, así es, pues, no valora el arte, ¿no? ella fue estrella también, pero también fue prostituta según lo que ella ha contado en algún momento y yo creo, y a mí me encanta la gente que no es hipócrita hay que decirle así en una de las cosas que ella cuenta sus hijos cuentan cuentan que se acuerdan mucho de su padre porque su padre decoraba todo tipo Disney luces, cosas bonitas aquí y allá y que también la humildad de José José era de que cuando la gente que estaba atrás pues, bambalinas, se podría decir los que maquillaban los vestuaristas la gente que trabajaba con él los invitaba a su casa a pasar Navidad ¿no? y compartía juntamente con toda la gente que estaba allí dentro de la casa de ellos y esos son los recuerdos bonitos que tienen ¿no? la revista TV y novelas siempre los he sacado en la portada y esta era una gran oportunidad de sacarlos algunas personas le han comenzado a refregar la vida pasada de Anel Noreña y quiero decir una cosa cuando tú has vivido en un mundo de pecado y entregas tu vida a Dios nueva criatura eres tu pecado se va ya al tacho ¿no? y comienzas a ser nueva criatura entonces el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra como lo dijo Jesús cuando estaban apedreando a alguien que no me acuerdo ahorita quién era estoy tratando de pensar María Magdalena y entonces dijo arroje la primera piedra ¡ay pues! entonces nadie puede decir esta agua no ha de beber porque todos tenemos rabo de paja la Biblia también dice que Dios es tres veces santo santo, santo, santo y que nada impuro puede morar ante los ojos de Dios y en cuanto todos pecamos todos estamos destituidos de la gloria de Dios si no fuera por Jesús que murió en la cruz entonces nosotros hubiéramos perdidos yo que soy un pecador y lo tengo que aceptar porque Dios vino por los pecadores no por los que se creen santos y yo soy un pecador de primera categoría necesito a Jesús para poder ser salvo habiendo dicho esto hoy me voy a retirar como es la vida ¿no? Dios los cría y ellos se juntan es así de sencillo y fácil y obviamente pues este Rodolfiño del Pradiño que con mucho cariño siempre viene a esta plataforma a robarles una sonrisa comienza a despedirse y también comienza a mandar saludos porque a mí me encanta mandar saludos a toda la gente que me sigue en la plataforma por supuesto esto es lo que han hecho los famosos en temporada navideña y quiero comenzar a ver vamos a ver a mandar saludos a mis seguidores súper hermosos que están allí en esta plataforma de Rodolfo del Prado y quiero mandar un saludo a Alexia Salmerón de Washington uy claro que sí te quiero mandar un saludo súper especial pues mi Alexia Salmerón con mucho cariño y Rodolfo del Prado sabiendo que ella está de cumpleaños el día de hoy también quiero mandar un saludo a Leslie Iván Iván a Lexi perdón a Leslie Iván con mucho cariño pues de Rodolfo del Prado un beso muy grande para ti con un corazón enorme y también quiero mandar saludos a Mavi B S a Mavi B S con mucho cariño también de Rodolfo del Prado desde esta plataforma gracias por verme gracias por comentar gracias por estar allí gracias por darle un like gracias por compartir gracias por ver los comerciales y todo lo demás también quiero mandar un saludo súper especial que el día de ayer fue su cumpleaños y yo ya había grabado el programa y no pude mandarles saludos a Juliana Goicochea que siempre me ve en esta plataforma de Rodolfo del Prado con mucho cariño para ti también quiero mandarle un saludo a Patti Hernández con mucho cariño mi querida Patti ¿cómo estás mi amor? ¿qué tal tu Navidad? cuéntamelo todo y exagera y también pues a Jatak casi un poco raro un poco fuerte Jatak Molak Raim Yair oh que nombre tan maravilloso suena así como fuera del árabe ¿no? de los árabes de los países árabes hoy no me digas que vives allá en el país del petróleo oh en Dubái hay la mina jaladita por allí mi chola entonces a ver Jatak Molak Raim Yair debe ser hombre ¿no? porque bueno es que la verdad que yo no hay orden en los nombres puede ser mujer puede ser hombre pero igual quiero mandar un saludo súper especial a Jatak Molak Yair Raim de mucho con mucho cariño Rodolfo del Prado creo que lo dije al revés pero igual el nombre está allí y Rodolfo del Prado se despide diciéndole a todos ustedes que yo soy eso dale sí Rodolfo del Prado y soy claro que está el hijito del papalindo que está en el cielo que es el hijo del rey y me despido obviamente diciéndoles a todos ustedes que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que también viene vamos a hablar el día de mañana de Carolina Sandoval por supuesto porque esta no se libra todavía de mí yo siempre dije soy tu peor pesadilla querida y no solamente tuyo sino también de algunos otros como el programa de Chimeno Live por nefastos todo lo que sean nefastos son su peor pesadilla en fin toda la frándula nos vemos un beso grande para todos con mucho cariño de Rodolfo del Prado besos de amor bye bye chao chao